Bueno, durante estos tres primeros días se realizaron los exámenes médicos, el día martes se hicieron dos exámenes, la prueba PCR para todo el grupo, todos salimos negativos gracias a Dios. El segundo examen fue un examen básicamente de química sanguínea para observar todas las variables de las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, además se hizo valoración del perfil hepático para ver la función del hígado, también se hizo valoración de la función renal y del perfil lipídico y de la glicemia o la glucosa en sangre, todos los exámenes de los muchachos fueron ya evaluados y gracias a Dios todos están en muy buena condición. El día miércoles, es decir, el día siguiente se realizaron dos exámenes, específicamente un electrocardiograma y una radiografía de toras, sobre todo con énfasis en los jugadores que habían tenido COVID durante el anterior semestre y las valoraciones de esos dos exámenes también fueron muy positivas. Así el día de ayer se realizaron dos test, un test que tiene que ver con la valoración funcional y de movimiento, una valoración postural del grupo y además se hizo la valoración antropométrica por parte de la nutricionista, también con muy buenos resultados, los muchachos llegaron en buenas condiciones. Y a partir de hoy ya vamos a empezar a hacer los test físicos junto con los preparadores físicos y parte del cuerpo médico para todo lo que tiene que ver con el test de salto, el test de fuerza, el test de velocidad y el test de potencia aeróbica para poder tener, digamos, que una matriz de cómo llegan los muchachos y lógicamente poderlos poner a punto desde el punto de vista físico y médico. Bueno, los temas físicos todavía no los hemos hecho, los test se van a hacer a partir de hoy y de mañana, yo creo que ya hoy y mañana podemos tener un dato exacto de cómo llegaron físicamente, pero desde el punto de vista médico y sobre todo de su composición corporal, yo creo que fueron muy juiciosos en ese tema, llegaron en buenas condiciones y lógicamente la idea es ponerlos en un nivel más óptimo, digamos, para lo que es el inicio del torneo. Pero por ahora creemos y contamos con un muy buen tiempo para lógicamente poder desarrollar y mejorar todos esos datos que hemos encontrado al inicio de esta pretemporada. No, gracias a Dios no, los jugadores que salieron con algún tipo de molestia del partido con Once Caldas, se les hizo su trabajo y sin ningún tipo de inconveniente llegaron para el inicio de estos días de trabajo o al menos inicialmente de exámenes y en este momento todos los jugadores están a disposición del cuerpo técnico. ¡Gracias!